Sus casas sencillas tienen, en algunos casos, la impronta del Art Deco, y otras tienen detalles curiosos, como esta en esquina. Bolduras y adornos, balaustradas y ventanales renacentistas, nos dan una clarinada de alerta. El exterior nos llama a tocar, quizás porque algo fascinante nos espera dentro. Pues tocaremos. En este lince de la otra esquina, me cruzo con personas que van y vienen. Bolsas en mano, un lince comercial, tiendas, mercados, puestos en la calle, y un personaje con un enigma del pasado en la mano. Casas de los años 30, 40, estilos Art Deco sencillos de residencias de clases medias del ayer, y esta, esta que me combina a tocar el timbre. Será como encontrar una pieza más de este rompecabezas que es lince. ¿Cómo estás, Pena? ¿Cómo estás? No sé por qué he tocado esta casa, pero siento que hay algo acá que me llama. ¿Habrá sido por intuición? No sé. Pase, por favor, me da mucho gusto de verlo, y sobre todo, un personaje tan importante como usted. No, por favor, gracias. Que visite nuestra casa. Adelante. Gracias. Guau, ¿qué es esto? Bueno, señor Torres, usted se ha trasladado a Europa a la época barroca. ¡Ah! Sin pagar pasaje de avión. Pero, ¿cómo así? ¿Por qué? Bueno, es que mi esposo quiso copiar y copió el Museo del Prado, el Museo de Arte Antiguo de Bruselas, al lado de los originales, en el año 64, 65. ¿Y quién es su esposo? Mi esposo, Fernando Saldías. Díaz, es pintor y restaurador. Ah, es el famoso Fernando Saldías. Sí, Saldías. El restaurador de muchas cosas en Lima, en el Ecuador. Sí, 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 se ha restaurado, inclusive, por ejemplo, el Señor de los Milagros en el Muro. ¡Ah! Se ha restaurado. No veía que estoy en su casa. Sí, pues, eso es museo. Bueno, esa casa tiene más de 80 años y es más antigua que el distrito de Lindsay. ¡Ah! Y era la casa que lo construyó mi suegro con su hermano que era arquitecto. Cuando llegamos acá, porque nos casamos en Bruselas, y en 69, cuando yo llegué acá en 67, la familia dejó la mitad de la casa para que Fernando pueda colgar los cuadros que copió el Museo de Arte Antiguo de Bruselas y el Museo del Prado. O sea, acá hay Rubens. Sí, Rubens, Rembrandt, Velázquez, Jovema, Van Dijk. ¿Y este cuadro hermoso de Rubens, que es un estudio? Es un estudio de cabezas, de cabezas de un negro, de cabezas en varias poses. Ese cuadro le valió la beca para el Instituto Real de Patrimonio Artístico de Bélgica. ¿La casa es así o ustedes la han ido trabajando? No, nosotros hemos trabajado esa casa durante 25 años para adoptarlo, para arreglarlo como museo. Por ejemplo, ¿qué cosas han hecho? Veo las molduras. Sí, se puso brocado en las paredes, se abrió eso porque aquí era corredor afuera. Bueno, es que en ese entonces, cuando mi suegro compró esa casa, perdón, compró el terreno, se construía recién la avenida Arequipa, en la época de Leguía. Y los terrenos eran más de 500 metros por persona. Después los han subdividido, por eso que el INSEE ahora tiene casitas chicas. Todas esas salas son cuadros originales de Fernando Saldíaz. Es el cuadro más antiguo, cuando estaba en el colegio donde había pintado Santa Rosa, y en ese entonces se podía entrar a la sala. A la sala, bueno, a la selva, ¿no? Y luego, con la técnica que aprendió haciendo copias, pintó sus obras originales. Acá hay varios autodetratos de Rembrandt, uno de muchos, ya min anciano. Pero todo son estas copias que don Fernando hizo. Al lado de los originales. Al lado de los originales. Eso es lo importante. Viendo los originales. Sí, sí, sí. Actualmente ya no se permite trabajar en los museos las copias. Ya no se permite. Y pido también la, ¿cómo se llama? La mano de Rembrandt. Es que él ha imitado, ha reconstruido la técnica de Rembrandt. Todas las obras que usted ve están catalogadas por el Instituto Nacional de Cultura como patrimonio cultural. Hay unas cuantas obras que tenemos porque todo lo demás está en colecciones privadas y públicas. En el Congreso, en el Palacio de Gobierno. Eso es un paisaje de Slovenia, de mi tierra. Y aquí me pintó, me tomó de modelo, pero no como retrato, sino como figura. Soy yo acá, acá y allá. Con trajes folclóricos lo vino. La intención de Fernando siempre era... Él no vendía copias en Europa como hacían los copistas. No. Él trajo todo acá para mostrar a las personas que no pueden viajar a Europa, no pueden visitar museos, acercarse más, porque a través de la obra del libro, la reproducción no es lo mismo que una pintura, ¿no? Hecha con rojo de óleo, sobre tela o sobre soporte líquido. Mientras veo estas piezas que son y no son a la vez, es como ver fantasmas de la viva imagen que fueron. Pero tan bien hechos, que son meguisos separados al nacer. Son también fruto de una pasión por el arte del pasado. Ojalá hubiese conocido a don Fernando, pero siento que él está aquí también. En cada una de estas miradas están sus ojos, su propia alma de artista. Pienso que Lince también nos habla desde su pasado. Solo hay que ver las conexiones, armar las piezas de ese cubo Rubik.